Aplicaremos la teoría curricular mediante el uso de las pizarras digitales. Por eso nos vamos a apoyar en lo que es la teoría curricular dentro de la didáctica de los cursos virtuales a través de una herramienta llamada HIDRO. La vamos a poner en juego y vamos a reconocer en qué consiste lo que es la teoría curricular. Vamos a ver entonces, hablemos de ello ya. Y principalmente, ¿qué tenemos? Esta actividad número 2. Y en esta actividad número 2 se nos plantea que, bueno, como ven siempre, hay un lugar de entrega que tenemos, el tipo de puesto, la ficha de entrega. Tenemos el video para que puedan ver qué es de aplicar la teoría curricular mediante una pizarra digital online e interactiva. Muy bien, vemos el video. Punto número 2, el tema número 4 que habla sobre la teoría curricular, innovación y conceptualización. Después de que veo los distintos puntos que aparecen en el tema 2, comento brevemente lo que es didáctica, conocimiento, currículum y planificación curricular. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues a través de esta pizarra digital. Yo voy a entrar en este enlace, que es un enlace compartido, lógicamente. Es una pizarra que está compartida para todos los participantes de esta actividad. Donde ustedes van a ir colocando sus comentarios. ¿Cómo lo van a ir haciendo? Van a hacer un cuadradito, hacen su cuadradito, colocan en la parte superior que tienen ABCID, pondrían su nombre y pondrían que su breve resume sobre didáctica, conocimiento, currículum y planificación curricular. Para el uso de esta pizarra digital, que aquí tenemos simplemente que es una fotografía, tenemos este videotutorial. Y en este videotutorial nosotros podemos disfrutar y conocer cómo vamos a utilizarlo. Simplemente nos vamos a escribir, bueno, yo voy a hacer un... Nos inscribimos, voy a hacer un pase rápido, por decirlo así. Nos vamos a escribir y en lo que nos inscribimos nos vamos al correo electrónico, nos llega... Y bueno, aquí un poco... Esto es cuando lo quieran utilizar ustedes, pero el enlace que van a entrar, no se olviden, es este de aquí. Yo aquí les he puesto para que lo utilicen ustedes como futuros docentes o profesores. Pero van a tener que entrar a la pizarra digital que le he colocado yo aquí. Ya aquí entrarían y tendrían lo que es un espacio para trabajar juntos. No van a crear ustedes una pizarra, sino van a utilizar este enlace que como ven aquí en el videotutorial lo podrían crear como docentes y tendrían, estaría en blanco. Cuando está en blanco van a hacer su cuadradito, van a colocar su nombre, correcto, ¿no? Su nombrecito, van a utilizar el ABCD para colocar y van a colocar sus resúmenes. Una vez que tenemos eso y hemos logrado hacer esa interacción, como estamos viendo ahora, vamos a ir al punto 3. ¿Cuál de las teorías le parece más interesante de las teorías curriculares? Y profundice en sus postulaciones mediante un resumen crítico. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que colocar en este cuadradito? Lo que es didáctica, conocimiento, currículum y planificación curricular. Después de eso, ¿cuál le parece más interesante de las teorías que aparecen en el tema 2? Rebreve. Me parece que esta teoría es por este motivo o este motivo. Como ustedes ven, hay que ser sintético y profundice en los postulados mediante un resumen crítico. Entonces, tienen que colocar cuál le parece y mirar un resumen crítico. ¿Qué quiere decir un resumen crítico? Utilizaría esta teoría o considero porque es más aplicada a nivel de Bolívar. Eso, por ejemplo, sería un caso de un resumen crítico. Nos vamos. ¿Qué teníamos ahí? Bien. Bueno, pues vemos principalmente que... ¿Qué vemos ahí? Veríamos que el punto 4 comience con la teoría, su criterio, que le ha dado mayores aportaciones al campo educativo en lo que respecta al currículo. Bueno, pues aquí teníamos cuál le parece más. Profundice en sus postulaciones. Y el punto 4 comente en la teoría cuál le ha dado más aportaciones al currículo a nivel de Bolivia. Entonces, tenemos resumen. Pequeño resumen. 1, 2, 3, 4. Opinión personal. Y segunda opinión personal. Muy bien. Todo eso tiene que estar, como ven, en esta pizarra que vamos viendo ahí. Cuando ya tenemos eso, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un documento conjunto. Tenemos que leer también los comentarios del resto de los compañeros. Y vamos a ver que un comentario conjunto. ¿Cómo presentamos? En la plataforma siempre. No se olviden. No hay que presentarlo aquí, en la parte superior. Donde pone enviado. ¿Cuál es la estructura enviada? Gracias al punto 5. La carátula. Donde tenemos... Bueno, tendríamos ahí un poquito la carátula. Después la introducción. Donde expliquen. Estoy haciendo una actividad sobre teorías curriculares. Siempre tiene que ser breve así, ¿no? Donde hablen un poquito. El resumen, ¿qué? En el resumen va el punto 1. El punto 1, que es este 2. No sé qué ver cuál es. Sobre didáctica, conocimiento, currículum y planificación. Punto número 3. Y punto número 4. No seguí mucho aquí porque está distinto. Ya lo saben. Resúmenes sobre didáctica, conocimiento, currículum y planificación curricular. Opinión personal. Opinión crítica. Opinión personal. Y de todo ello vamos a colocar el anexo. Y ese anexo, como van aquí y como van a ver ahí, es descargando en formato que fotografía. Muy bien. Todo ello tiene que ser en ARIEL 12 y enviarlo. Entonces tenemos esta interesante actividad llamada, y por qué no decirlo, aplicando la teoría curricular mediante la utilización de pizarras interactivas online. Bienvenido.